¿Cuáles son las prohibidas por ejemplo? Una de las más distinguidas en Estados Unidos es la Ordo Templis Orientis, la OTO, que proviene de Alice Strauli, que fue el individuo de Inglaterra, que fue reconocido e identificado como el hombre que estaba envuelto en la demonología. Él se identificó como ser el representante de Satanás y Lucifer aquí en la Tierra. ¿Esa es una de las más prohibidas o las más perseguidas? Sí, es una combinación. Algo muy interesante de esta organización es que se envuelven en rituales y sacrificios a veces de niños y hacen secuestros ilegalmente. Desafortunadamente estas clases de rituales son prohibitivos, claro, porque están envueltos en homicidios. Y es algo muy peligroso que hay que tomar en cuenta cuando nosotros nos afiliamos a estas organizaciones. ¿Qué clase de organización o fraternidad debemos estar con el cuerpo? ¡Bienvenido! Bienvenido, caballero. Charles acaba de hablar sobre las sectas secretas. Esta cantidad de cultos que hay aquí en los Estados Unidos y en estas ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York. ¿Por qué tantas, Charles? Bueno, hay una diferencia entre lo que es la celta y el culto. Ellos tienen unas imágenes que pueden ser íntimos. Desafortunadamente la sociedad no tiene conocimiento del culto de las personas que practican el satanismo. Dentro de los estudios de la demonología, que estudia todo lo que tiene que ver con los cultos, las organizaciones fraternales, las escuelas secretas, podemos ver una diferencia, aunque están interlazadas una con la otra. Tenemos la masonería, la orden Rosa Cruz, la sociedad teosófica, y después vienen otros estudios que son el sufismo, el budismo y los sistemas religiosos. Recuerda que tenemos una Biblia solamente y hay 10 denominaciones de diferentes interpretaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro del mundo de la oscuridad existen las organizaciones satánicas. Y hoy precisamente vamos a divulgar un caso muy interesante, verídico, que no se da a conocer a la sociedad ni los medios de comunicación por el medio de crear un pandemonio social. Pero esto involucra desafortunadamente el sacrificio de niños. Tenemos el caso de Roberta Moore, de Wisconsin, de la cual yo estuve pasándome allí 30 días haciendo una investigación. Hay unas fotos ahí, Charles, que... Exacto, vamos a ver las imágenes ahora y te... A ver, tú vas más o menos contando de qué se trata cada una. Este es uno de los lugares de una de las... donde están las carabelas y las máscaras demoníacas, que son indicativas... ¿De qué culpa es el que tú estabas en la casa del padre de los niños, no? Esta es la casa del padre de los hijos donde se estaba practicando el satanismo en Wisconsin, en un lugar que se llama Ogema. Este es el rifle que se usó para asesinar a los dos niños, Bob Moore y Ed Moore, de uno de 9 años y el otro de 13 años. Roberta es la madre. Yo estuve aquí examinando forensicamente también el arma. Aquí estoy yo en la localización. Esto, yo regresé exactamente hace 5 días de este lugar. ¿Ahí enterraron los niños o están solamente las cruces? Esta localización es la escena de crimen donde manejaron a los niños y fueron dejados. Ahora estamos en el cementerio donde están las lápidas de los niños enterrados y otros más porque... ¿Pero los cuerpos no están desaparecidos? No, los cuerpos no están. Ahora hablamos de eso subsiguientemente. Aquí está en... esta foto fue tomada en junio. Aquí es donde se establece que había... ¿Qué lugar es ese? Esto es en el rancho donde tomamos las fotos inicialmente del hombre que estaba practicando el satanismo. Y vemos una calabela que es indicativa. Es de un ser humano verdaderamente. ¿En serio? Exacto. Aquí es donde se están haciendo los rituales y pude examinar de que había sangre humana. ¿Esto qué es? Aquí es uno de los lugares donde se entran a hacer los rituales y las iniciaciones. Puedes ver las serpientes en las áreas de la derecha y la izquierda donde se entra a este lugar de rituales. ¿Qué tipo de iniciación? ¿Perdón? ¿Qué tipo de iniciación? ¿Cómo alguien entra en una sección? Bueno, claro. Cuando las personas quieren entrar al satanismo, no es como entrar, como decirte, a practicar la magia negra, que tienes usualmente un santero, tienes un espiritista, tú sabes, algo pagano. Bueno, aquí estamos hablando de homicidio, aquí estamos hablando que no todo el mundo califica para entrar en el satanismo, porque te tienes que envolver, número uno, en secuestrar a un niño. ¿Ellos trabajan con la materia? Para trabajar de ellos es el cuerpo humano. El cuerpo humano. Y de los niños, porque no están alterados ni contaminados. Entonces necesitan tomarse la sangre del niño y al mismo tiempo tomar ciertos órganos. Lo peculiar de este caso de Roberta Moore, que ahora va a sacar un libro que se está esperando que sea un bestseller, es lo siguiente. Tiene una combinación de todo, porque la policía estaba envuelta en esto, cubriéndolo y clasificándolo como un suicidio cuando verdaderamente era un homicidio. O sea, que está involucrada la policía. La policía está involucrada, pero no para ahí. Los cuerpos fueron llevados para una autopsia para el patólogo McGee en San Paul, Minnesota. Yo contraté a uno de los mejores abogados de Estados Unidos, que se llama John Sperry, en Minnesota. Hicimos una evaluación analítica del caso y forénsica. Resulta que los órganos de los niños fueron también extraídos y después puestos al mercado a venta. Y el padre estaba envuelto en esto, en combinación con las personas del rito satánico que había en Wisconsin. Charles, ¿a qué se debe todo esto de los ritos satánicos? ¿Por qué la gente practica este tipo de cultos? Mira, yo creo que es una etapa social que estamos pasando todo. Cuando tú tienes una falta de identidad espiritual, de valores, empiezas a tratar de experimentar otras cosas que están fuera de lo normal. O sea, un vacío que tiene la gente por dentro y está tratando de alimentarlo con experiencias nuevas. Exactamente. ¿Los grupos estos están financiados por empresas o por líderes políticos? Una muy buena pregunta. Déjame decirte que has tocado un punto profundo. Si tú miras la iconología, quiere decir las imágenes y símbolos de muchas de estas grandes organizaciones que están tratando de expanderse globalmente. Todos ellos tienen unas imágenes que pueden ser interpretadas con demonología porque tienen un poder. La cuestión de que si los arcángeles están aquí de la caída entre los ángeles de la oscuridad y los ángeles de la luz es una realidad. La cuestión de que si los arcángeles están aquí de la caída entre los ángeles de 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 los ángeles. Gracias.